Hola, soy Sara y voy a hacer un trabajo de Chicago. 15. Situación general, cultura, historia, monumentos, valoración personal y decidida. Situación general. Chicago se encuentra en Illinois, está en el noreste de Estados Unidos. Su número de habitantes es de 2.715.000 habitantes. Su bandera es azul, blanca y tiene 4 estrellas en el centro. Su idioma es el inglés y su moneda es el dólar estadounidense. Ahora voy a hablar un poco del clima de Chicago. El clima de Chicago en invierno es muy frío y hay muchas temporales de nieve y de lluvia. La temperatura máxima es de 3 grados. En primavera Chicago se cubre de flores y su temperatura máxima es de 15 grados. Sus veranos son muy cálidos y durante todo el día la temperatura es de 26 grados. El otoño es el mes más seco, con las temperaturas de 7 a 21 grados. Ahora os voy a hablar un poco del río más importante de Chicago, que es el río Chicago. El río Chicago es un curso de agua de 251 kilómetros de largo que fluye a través de la ciudad de Chicago, atravesando el centro de la nube. Aunque no es especialmente largo, el río se caracteriza por la ingeniería civil realizada en el siglo XIX por razones de quien que alteró la dirección de su agua dirigiendo su flujo hacia el lunes. Hacia el sur lejos del lago Míchica, donde se enfocaba anteriormente, hacia la cuenca del río Mississippi. El río también es conocido por la costumbre local de tener sus aguas de verde en el día de San Patricio. Este es el puente de Chicago. Y este es el día de San Patricio. Ahora os voy a hablar un poco de su cultura. Su forma de vestir es muy parecida a la de los españoles. Su comida típica son los perritos calientes, las hamburguesas, las pizzas y los alados. Algunas de sus religiones son el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Historia. Su fundación fue en 1830. Chicago es la ciudad más extensa, dentro de la porción continental de Estados Unidos y la tercera número de habitantes, después de Nueva York y Los Ángeles. Una de las características de esta ciudad son sus puertas. El más antiguo se construyó en 1830. Y entre los monumentos más importantes de Chicago destacan la torre Lake Point y la estatua de Picasso. Este es el puente que se construyó en 1830. Y esta es la estatua de Picasso. La estatua de Picasso fue creada en 1967. Y rápidamente se convirtió en uno de los monumentos más importantes de Chicago. Se encuentra en Center Plaza y tiene una altura de 5 metros. Esta es la torre Lake Point. La torre Lake Point fue construida en el año 1968. Es el edificio de apartamentos más alto del mundo, alcanzando los 196 metros. Este edificio fue construido por John Elinchi y George Elchiporay. Ahora os voy a hablar un poco. Ahora os voy a poner un vídeo para que veáis cómo es chicado. ¿Te acuerdas? Me encantaba hacer castillos allí, pegados a la orilla, para que la guayena así, foso. ¡Chicago, Chicago! ¡Chicago, Chicago! ¡Chicago, Chicago! ¡Chicago, Chicago! ¡I will show you around! ¡I love it! ¡That's your bottom dollar, your blues, the blues in Chicago! ¡Chicago, Chicago! ¡The town in Philly, a Sunday from shut down! ¡Oh, State Street, that great street! Valoración personal. Yo he elegido Chicago porque me parece una ciudad muy turística y bonita a la que me gusta diario. Esta es mi bibliografía. Y esta es la despedida. Espero que les haya gustado mi trabajo. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!